Por eso es que yo le tengo aquí Por eso es que yo le tengo aquí Por eso es que yo le tengo aquí a mi lado Por eso es que yo le tengo aquí a mi lado Por eso es que yo le tengo aquí a mi lado Y cuando le alabo de todo corazón Me quita la tristeza que llena de su amor Y cuando le alabo de todo corazón Me quita la tristeza que llena de su amor Alaba Jehová, alaba Jehová Alaba al Señor hermano Alaba al Señor Alaba al Señor Alaba al Señor Alaba al Señor hermano Alaba al Señor Quejándole alabo de todo corazón Me quita la tristeza y me llena de su amor Quejándole alabo de todo corazón Me quita la tristeza y me llena de su amor Alaba al Señor Alaba al Señor Alaba al Señor hermano Alaba al Señor Alaba al Señor Alaba al Señor Alaba al Señor hermano Alaba al Señor Alábalo Yo me voy pa'l cielo Yo me voy pa'l cielo Yo me voy pa'l cielo, yo me voy pa' arriba Yo me voy pa' arriba, yo me voy pa' arriba Yo me voy pa' arriba